¿Tu condición es que te vas a recuperar rápido o cómo lo ves? Es lo que quisiera en realidad, pero así que me siento en mi rodilla creo que no está ahí tan bien. Jordi, te veo preocupado, ¿hay un mal pronóstico o la cárcel de lesión? Bueno, ahora se me ha enfriado la rodilla y me duele un poco, bueno algo considerable. Y siento la rodilla un poco floja, pero esperemos el diagnóstico de mañana. ¿Tú crees que vas a tener algún tiempito para estar parado? ¿Es un presumis? Espero que no sea más de tres semanas o un mes para poder estar. Y soy Ardín. ¡Pedar con Pérez!